Contaron 250 medios de comunicación de acoso en mi contra por más de 10 años. No sé cuántos partidos políticos. Y después se preguntan por qué gana Macri. Son unos infames de mierda, loco. Así de corta. No es que solamente son cagones. Ahora resulta que la guerra contra el heterosexual de izquierda tiene que ser dada a muerte como triunfo de izquierda. En la puta vida vas a hacer un triunfo de izquierda haciendo una guerra contra el heterosexual de izquierda. Porque la ideología tiene connotaciones que abarcan en el sentido de la igualdad entre el hombre y la mujer precisamente unos marcos dentro de la ideología de izquierda que vos rompes supuestamente en nombre del feminismo y decís que eso es una conquista social. Representativos de los trabajadores. A tantos trabajadores representan que nunca pasan el 2% de los votos. Unos. Y otros, si no hacen multicoaliciones de bipartidismo nefasto no logran atener una competitividad contra la derecha orgánica. Y digo orgánica porque es un organismo estatal la derecha. O sea que acceden al Estado como forma preanunciatoria del bonapartismo como único sistema de gobierno. Y todos ustedes se consideran grandes ideólogos de izquierda. Todos, desde un lado o desde el otro. No entendieron una verga de lo que les expliqué jamás. Y le están sobando el lomo a un tipo como Berardi cuando ni siquiera llegan a entender un choto de lo que les explico. Y después se basan en un elementarismo donde ustedes desarrollan la anulación de la dialéctica marxista. No, es genial. Y todavía quieren que ganen las izquierdas. La verdad, yo no sé si es para aplaudirlos de risa, ¿no? Para burlarse de todos ustedes juntos o para llorar. Pero aparte consideran que todas esas acciones conjuntas no van a dar un marco de violencia. Genial, mis amigos. Por Dios, ¿dónde estudiaron?